Música Rápidamente, vámonos inmediatamente a la prensa nacional, comenzando con el decano Listín Diario En 94 accidentes hubo 77 motos involucradas, ese es el título del periódico Listín Diario Ezequiel Bolina critica que desde afuera impongan agenda pro aborto, además Haití se juega última carta de paz o muerte en el 2024 Además, dice atención primaria, es un tema pendiente de la seguridad social en la República Dominicana Periódico Listín Diario, seguimos con el hoy En el periódico hoy, turismo inmobiliario sube como la espuma, es en el encuentro económico del periódico hoy Donde hablan los empresarios, falleció ayer el fundador del Grupo Rica, don Julio Brachi Arseno Diez fallecidos en fiestas de año nuevo, dice el periódico hoy Dos varoncitos nacieron junto con el año en la maternidad de la Altagracia y Reinaldo Almanzar No, tengo entendido que fue una hembra y dos varones Se llama Ema Exactamente Incendios y escapes de GLP es las principales emergencias de los bomberos del Distrito Nacional Pastor Molina llamó a los cristianos evangélicos a defender la fe en todos los terrenos El Banco Popular conmemora el 60 aniversario de su apertura al público Y esos son los titulares del periódico hoy, veamos que tiene El Caribe, dice Pastor Ezequiel Molina, critica el irrespeto a las leyes y la violencia El COBE reporta 7 fallecidos en el año nuevo Muere Julio Brachi Arseno, fundador del Grupo Rica El Banco Popular celebra 60 años ya en estos días Así que felicitar al Banco Popular de la República Dominicana Hay rezagos en trabajos de espacios culturales Y finalmente zonas francas ampliaron sus diversificaciones en este año, en el 2023 Que acaba de concluir Informaciones en el Caribe, continuamos con el día de hoy día En el periódico El Día 7 mueren en la celebración del fin de año 2023 Fallece Julio Brachi también Juan del Franco, Fiscalía de Puerto Prata, lo deja bajo detención En la foto de portada Batalla de la Fe, versión 60 Primeros recién nacidos, Emma y Aiden, nacieron de peso normal La DNCD se incautó 25 toneladas de 2023 Y trabajadores informales podrían ahorrar retiro Esos son los titulares del periódico El Día, veamos que tienen El diario Libre que nos dice que el gobierno rechaza a República Dominicana Sea puente de armas ilegales para pandillas de Haití Como salió en un reportaje recientemente Marily de Paulino, la principal figura de la garantía olímpica para el 2024 Que son los Jocos Olímpicos en París Además otras informaciones, la muerte de Julio Brachi Arseno Fundador del grupo Rica Esa entre otras informaciones en el periódico Además en la parte de la esquina allá arriba Tiene la información de que Juan del Franco fue dejado preso Allá en Puerto Plata en el día de ayer Vámonos ahora al periódico El Nuevo Diario En el periódico El Nuevo Diario iniciarán el proceso de restauración Mangle, rojo, humedal en las terrenas Además Abinader exhorta a los dominicanos a la solidaridad para alcanzar nuestras metas En la nota luctuosa del grupo Rica, don Julio Brachi Arseno También Justicia, Juan del Franco queda detenido Ser entregado en la fiscalía de Puerto Plata Y en la foto de portada y título también de portada del periódico El Nuevo Diario Ezequiel Molina lamenta caos Vive República Dominicana y otros países Llama a mujeres a alejarse de verdugos Dicen llamarse hombres Esos son los titulares del periódico El Nuevo Diario Veamos que tiene 7Dias.com.do Nos habla del acto ayer de Ezequiel Molina La batalla de la fe en el estadio olímpico Félix Sánchez El Papa Francisco expresó preocupación por los 14 sacerdotes detenidos en Nicaragua Y el CODES reporta 7 muertos en el fin de año en accidentes de tránsito Sobre todo ligados con motores Informaciones en 7 días Concluimos con proceso.com.do Así es, en el periódico El Salvador registra 54 muertos y 145 quemados Durante fiestas navideñas y de fin de año Premio Nobel de la Paz, Mohamed Yunus Condenado a la cárcel de Bangladesh Estados Unidos registró 650 tiroteos masivos en el 2023 Según Gun Violence Archive Además, 6 heridos de bala tras celebraciones de año nuevo en Puerto Rico Esos son los titulares del periódico Proceso Con ellos combinamos la lectura de los diarios de circulación nacional Nos vamos a una pausa comercial Venimos con deportes e internacionales Tienda es sinónimo de Joarla Comercio es sinónimo de Rosa Proyecto es sinónimo de Guara Mercado es sinónimo de Katy Negocio es sinónimo de Claudia Emprendes escribe con tu nombre Mujer que crea su futuro Descubre un espacio lleno de beneficios para acompañarte desde la idea inicial Hasta la apertura y desarrollo de tu negocio a través de capacitaciones y mentorías Tú también puedes ser parte de Emprende Mujer POPUER A tu lado ¡Suscríbete!